Ya está. Bueno, primero que nada, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Voy a partir, por supuesto, saludando a las mamás y en especial a mi querida madre que me está viendo en este minuto. Yo les voy a contar de que venir a Santiago para mí es una cosa nueva. Llegar, cambiar de clima, imagínense, del frío al calor. Cuando salí de Punta Arenas salí tan abrigado con parca de pluma. Claro, llegué aquí a Santiago, me sobraba la parca. Tres días con la parca bajo el brazo. Suerte que un paleteado me la robó. Oye, ese día, gracias. Ese día que llegué yo había tanto calor, yo creo que ese día no salió el sol, salió el sopleteo. Porque quemaba el calor. Con decirte que las lagartijas se escupían las manos para cruzar el asfalto. El calor. Las hormigas no querían salir porque estaba caliente el hormigón. El calor, pues. Oye, y... Claro. Qué cosa. Cosas del calor. Oye, la novedad, la novedad de uno. Pero bueno, yo les voy a contar de que tuve una gran suerte la de haber nacido. Yo digo que tuve suerte la de haber nacido, o sea, del hecho que me hayan dejado vivir. Porque yo nací con un defecto. Feo. Feo, feo, feo. La verdad que incluso tuve que entrar al colegio. Yo como a los 10 años entré al jardín. Claro. Porque a los niños le habían hablado nomás del cuco, pero no lo conocían. ¿Me entiendes? Había que entrar con cuidado. Me acuerdo yo que de ahí salí. Me fui al colegio. Yo estudié hasta los 24 años, ¿eh? Sí. Después entré a la enseñanza media. Ya, y este... Cuando... Gracias. Muy bien. Cuando dejé estudiar y entre dejar de estudiar y empezar a trabajar, quedó un espacio vacío en mi vida. La gente me decía, ¡vago! ¡Atorrante! Yo no era ni vago ni atorrante. La verdad que yo le ayudaba a mi papá. Mi papá es jubilado. Yo le ayudaba a él, por el zapato. Es complicado trabajar con los viejos. Hasta... Hasta que un día, definitivamente, le dije, ¡papá, voy a trabajar! ¡Qué bueno! Me dijo, porque ya tenéis como 30 años. Y me fui a trabajar. Y salí a la calle y buscando trabajo conocí a una mujer hermosa. Linda, preciosa, no tenía idea que era la mujer que me iba a acompañar para el resto de los días de mi vida. Una chica preciosa, linda, era. Un pelo largo, rubio, un cuerpo, una cinturita, era. Pero no la verdad que tan linda no era, no. Digamos, en el fondo era un bicho así como para mí nomás, andábamos menos justo. Pero yo la quería. A pesar de que los compañeros de curso le hacían la pescado porque el cuerpo nomás le servía, la cabeza había que botarla. Pero estaba linda. Pero estaba linda. Yo me enamoré de ella. Porque era linda. Me casé incluso con ella cuando me casé. Ahí estaba linda, bonita, flaquita, una verdadera Barbie. Claro que hoy día está hecha una pepona, un tegué, claro. Pero linda, bon, linda. Me acuerdo yo que un día salí con ella y pasó lo increíble. Pasó de todo. Un día me llamó y me dijo, senté, ya vas a ser papá. Ya. Y mi mamá va a ir a hablar contigo. Y, ¿cuándo va a venir? Estaba en eso cuando me golpearon la puerta. Toc, 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 toc. Y yo, una orina. Toc, 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 toc. Tampoco orina. Toc, toc, toc. Tampoco. Bueno, ¿qué le iba a abrir si yo no estaba? Y al otro día volvió la señora. Me golpeó la puerta. Me golpeó la puerta. Y ahí me encontré con mi suegra por primera vez. Tremenda vieja. Grandota, pechugona, media pelada, horrible. De esas viejas nacidas para matar así, malas. ¿Te acuerdas lo que me dijo? Claro. Me dijo, ¿usted senté ya? Yo le dije, sí, señora, yo soy, ¿por qué? Así le dije yo, ¿eh? Me dijo, oye, ¿y tú pretendes casarte con mi hija? ¿Y qué es lo que tienes tú para darle a mi hija? Y yo le mostré lo que tenía. Oye, y ahí es que la señora se fue a vivir conmigo. ¡Ah! Oye, qué increíble, ¿eh? Un día, un día después que ya había pasado todo esto, me casé. Estaba casado y me puse a pololear. Y a mi señora no le gustaba que pololee. Se ponía más idiota cuando andaba pololeando yo. Y eso está malo. Porque la mujer debe apoyar al marido cuando pololea. Claro, tiene que, claro. Oye, la mujer tiene que pensar que el marido en ese minuto está pasando por un mal momento. Claro. Imagínense ustedes si no sería lindo que yo vaya saliendo de mi casa y mi señora me diga, centella, ¿a dónde vas? Y yo le dijera a ella, mi amor, me voy a juntar con mi polola. Y que mi señora me diga, pero está lloviendo afuera, ¿por qué no se vienen para la casa? No se anden mojando. Por eso, cuando yo dejé, cuando ya estaba en esto, un día me senté a pensar y dije, qué lindo que era cuando era joven, cuando estaba soltero, cuando hice mi servicio militar, por ejemplo. Me acuerdo, estábamos un día ahí en un regimiento, todos los soldados en el regimiento. Y de repente entró el instructor. El instructor entró corriendo y dijo, ¡Atención! Media. Y nosotros le hacíamos caso a todo lo que decían. Esa fue la última orden que dio. Estábamos ahí cuando nos dice así. Muchachos, aquí en el regimiento hay cosas que son muy peligrosas, sobre todo las armas de fuego. Cuidadito con andarse apuntando. Menos con andarse disparando. Otra de las cosas peligrosas que hay acá son las granadas. Y yo les voy a mostrar el daño que puede hacer una granada. ¿Ven el guate viejo ese que hay allá? Y todos los soldados, ¡Sí, sí, lo veo! Ahora no lo van a ver más. Agarró la granada, pescó y se la tiró al guate. Y ¡Pfff! La explosión. Quedó un tierral, volaron las tablas, las latas, los clavos, todo lejos, un tierral, no se veía nada. Y de al medio saltó un viejo con el pantalón hasta la rodilla. ¡Aaah! Y yo tiraba por allá en el patio. Y ahí gritaba, Dios mío, qué suerte. Lo fuimos a ver, le dijimos, ¿Cómo hacer suerte? Tremendo pencaso, te podría haber matado. No, dijo, qué suerte, que no me dio este dolor de guata allá en mi casa, ¿te imaginas? Muchas gracias, amigos. Venga, ustedes, buenas noches. No te vayas usted ya, no te vayas. Le damos un cariñoso aplauso a este artista que ha venido a Punta Arenas a acompañarnos en nuestro espacio Hijos de la Calle. Y que sin duda vas a tener un gran éxito. Nos gustaría que te quedaras algunos minutitos más contándonos algunos chistes. ¿Te parece? Bueno, más fuerte el aplauso para el centello. Gracias. La gente muchas veces dice que yo soy mentiroso y yo le cuento la pura y santa verdad. Una vez viajando, tuve la suerte de conocer algunos países por ahí, llegué a Francia. Y claro, la gente lo conoce a uno. Imagínate cuando llegué a Francia y iba caminando por una calle, no me acuerdo de qué ciudad, y de repente apareció un francés, y me dijo así, ¿síntese? El francés, claro. Y yo me di vuelta a mirar, y no era Jacques Cousteau el que me estaba llamando. ¿Claro? Entonces yo le dije, ¡Yaquito! Y él me dijo, ¡Pasa para acá! Dijo, ¡Pasa para acá! ¡Pasa para acá! Y pasé a su negocio porque Jacques Cousteau tiene un puesto donde vende productos del mar. Allá en Francia. Y me dijo que él me ubicaba a mí. Una anécdota que tuvimos en alta mar y me la contó, ¿eh? Y me dijo más o menos así, ¿eh? Nos encontrábamos a bordo del calipso, navegando por mar y sus cubos inhóspitos. Cuando de repente nuestra frágil embarcación se estrelló contra unos tares y fríos, destruyéndose casi el 50%, la tripulación del calipso se lanzó a las profundidades del mar a buscar algún pez sierra o algún pez martillo para reparar el calipso que sabía otro. Y buscando y buscando entre algas y corales, ¿no fueron a encontrar un pez cajón de herramientas? Y lo subieron a bordo del calipso. Y lo subieron a bordo del calipso. Le abrieron el pez tío. Y ahí había peces claros un kilo. Había pez sierra, pez martillo, un pez motogomba. Claro. Y debajo había un pez radio. Estaba incluso con peces pila. Oye, lo prendieron así y justo te estaban entrevistando, me dijo, yo ahí me di cuenta que en realidad a Jaquito le estaba entrando huita en el bote. Y fue cuando tuve que volverme para este lugar. Y venía volviendo y viajándonos y llegué a Hollywood. En Hollywood me encontré con un amigo, un argentino, de estos argentinos que son porteños, ¿viste? Y son buenos amigos míos, pero ellos repiten la primera palabra. Cuando hablan, repiten. Y hablan así y hablan. Y uno me dice, che, centella, qué gusto me va de verte, che, qué gusto. La verdad es que yo llevo viviendo por aquí un tiempo, yo llevo. Y si me sigo quedando, me voy a comprar un auto, me voy a comprar. Y fíjate que... Y fíjate que... El argentino por esa razón no pudo aprender a hablar inglés. Porque repetía la primera palabra y decía, ítice, pensil, ítice. Y repetía la primera palabra. Yo tampoco pude aprender a hablar inglés. Incluso se me empezó a olvidar el castellano. Y ahí fue que me tuve que venir porque me dio miedo quedarme mudo. Muchas gracias, amigos. Y tengan un buen día de hoy, buena noche. Adiós. Bueno, un nuevo humorista seguramente ha nacido en el motín. Muchas gracias, centella, por habernos estado con nosotros. Quédate aquí un ratito más. Nosotros vamos a separarnos por un rato muy corto. Ya vienen los chacoteros del humor. Vienen mucho más en su motín. A bordo. No se vayan. Gracias. Gracias.